¡Hola, hola! ¿Cómo están mis artesanos de corazón y seguidores de Grupo Folios? Bienvenidos una vez más a este, su espacio, su tutorial semanal con nosotros. En esta ocasión tenemos algo igual de bonito para todos ustedes, recordando que ya estamos abiertos. Todas las tiendas, tanto las de aquí de la Ciudad de México, Guadalajara y la Ciudad de Puebla, así que los esperamos. Recordando que contamos con todas las medidas de higiene y de seguridad para que su sustancia sea placentera, así que aquí los esperamos. Recuerden que en algún tutorial pasado les recomendamos que ya íbamos a subir un poquito más de nivel, así que en esta ocasión vamos a elaborar un bonito collar de engarcas. Así que poco a poquito a sacar sus materiales artesanos porque vamos a crear. Así que comencemos. Aquí vamos a utilizar artesanos perlitas y un bonito cristal en tono, muchos le llaman durazno, salmón. Tenemos este tono en mate pero con un poquito de brillo excelente, está precioso, de muy buen gusto. Recuerden que la combinación es al gusto de ustedes, le pueden poner también un verde con café. O sea, no duden en hacer creaciones y hacer combinaciones para cualquier tipo de collar. Hay que experimentar, atrévanse a experimentar y hacer bonitos juegos con estos. Hacemos un engarce, eso ya lo hemos visto en otros tutoriales, una y dos veces y yo ya cerré. Vean que bonito que es. Bien, aquí dejé una muestra. Vamos a unir con argollitas, uno tras otro. Esta secuencia solamente la utilicé cuatro veces. Aquí, ¿por qué coloco cuatro? Porque es el final. Entonces, aquí va un dije y aquí tiene que ver un poquito más de volumen para que no se vea tan simple. ¿Sí? El largo no importa, es depende de su largo de su cuello de ustedes. No es necesario que yo les dé una medida precisa, porque tal vez su cristal sea un poco más grande y eso aumente. Así que vamos a comenzar a colocar nuestras argollas. Vamos a unir. Bien, al último solo colocaremos en las puntas una argollita y un broche perico o un broche a elección de ustedes. Aquí vamos a darle un poquito de vista, de diversión. Donde va la argolla, en la parte media, colocamos una más. ¿Para qué una más? Para darle largo, darle un poquito más de altura. Y al final colocamos un dije o una borlita, una mechita, algo a elección. Yo elegí estos dos, pero esto es a elección de ustedes. Para que se vea un poquito más largo, le vamos a poner en esta ocasión, vamos a elegir una borlita. Estas las tenemos en tienda. Y si no, también ustedes la pueden elaborar. También tenemos este brochecito de plastimetal, para, por si ustedes quieren utilizar otro tipo de hilo o algún otro tipo de altura. Miren qué bonito. Bien, quedó nuestro bonito collar con poquitas piezas, poquitas cosas, pero con un buen de ganancia. El precio costo que nos sale este, este bonito collar, viene aproximadamente como de 15 pesos por mucho. Por unidad, ¿sí? Con esto nos va a sobrar bastante, pero para que nosotros lo vendamos, lo podamos ofrecer, va a ser de 80 pesos así solito. 150 si ya lleva sus aretes y su pulserita, que viene siendo el mismo sistema. No lo damos tan caro para que se desplace, porque estamos en un tiempo que apenas estamos nuevamente dando nuestro pasito a pasito. Artesanos de corazón, no olviden que todos estos materiales y aún más y más tonos, porque al día nos llegan bastantes cosas. A veces no abarcamos todo, pero vengan con nosotros y lo encuentran con nosotros en cada una de nuestras tiendas. Nos vemos en la próxima, en su próximo tutorial, el próximo viernes. Pero no lo olviden, que con Grupo Julio, juntos, haciendo negocios. Hasta la próxima.